hola amiguitas cómo están espero estén bien estoy haciendo nuevamente otro vídeo para enseñarles esta mata de palo de brasil que tengo acá si ven está demasiada larga miren este palo de brasil cuando yo lo compré lo compré pequeñito estaba chica la mata pero ahora ya está bien larga la vez pasada noté que ya estaba llegando hasta el techo y como ya estaba demasiado larga le quité unos gajos para sembrarlo en esta maceta mire ya hice una nueva maceta porque ya estaba demasiado larga está demasiado alta pero lo que yo quiero resaltar en estos momentos es que también le sale una una plaguita que se llama cochinilla algodonosa esta cochinilla algodonosa eso es lo que hace con los retoños del arbolito palo de brasil le sale esta cochinilla algodonosa si ven acá dejé que le saliera esta cochinilla algodonosa para poder hacer mi vídeo porque porque si no que les iba a enseñar no les iba a poder enseñar la plaga que esta cochinilla algodonosa le sale le sale noten entonces este esa es la clase de plaga que le sale a este arbolito de palo de brasil pero como yo lo he matado esta plaga ahorita se los voy a enseñar por eso está tan grande el árbol y frondosita mire muy frondosa porque siempre lo ando cuidando ando cuidándolo de que no agarre este tipo de plaga porque es la única plaga que ataca el árbol de palo de brasil entonces quiero enseñarles como eliminar este tipo de plaga por eso lo tengo grandecita porque siempre lo cuido de esa plaga y ya de este este si notan no tiene ninguna plaga no tiene ninguna plaga grande este agarra esa plaga pero siempre lo protejo de esa plaga como les decía como como lo he protegido desde hace tiempo tengo pues con agua oxigenada si ven es un litro de de agua con yo le pongo tres tres tapitas de agua oxigenada esta es la que yo utilizo para matar este tipo de de plaguita ahorita ahorita estoy destapando la la botellita la botellita ya lo destapé la misma tapita que tiene la botellita se lo van a poner al agua un litro de de agua ustedes le van a poner tres tapitas así van a hacer este líquido que yo he visto que da que da resultado ya luego que que ustedes hagan esto ya le rocían directamente a la a la planta y luego comienzan a caer luego luego notan como rápido rápido se limpia rápido lo desbarata por eso dije lo voy a voy a dejar que que agarre plaguita para que yo les pueda enseñar porque si no que les enseño verdad así pónganle son tres tapitas de agua oxigenada tres tapitas en un litro de agua si ven acá miren como está ahorita voy a tomarle bien la cámara para que vean el resultado miren llegando el agua ya los está tirando miren ya se están saliendo están bien adheridos pero al llegar el agua oxigenada los despega rapidísimo los despega miren ya vieron ya no hay ya no está miren ni una se ve ya así es como yo lo limpio mi árbol de esta plaga la plaguita se llama cochinilla algodonosa miren ahorita van a ver como se va a despegar la cochinilla lo ven ya no está ya no hay ya no solo le queda la la brisita del agua las burbujitas de agua pero la cochinilla ya no está ¿notan? lo despega pero bien rapidísimo así es amiguitas si tienen un árbol así se llama perdón estaba metiendo mi dedo se llama palo de Brasil eso es lo que pueden hacer ustedes también para protegerlo de la plaguita también le pongo la basura orgánica para que esté saludable también yo le tengo mucha confianza a la basura orgánica como esta mi macetita que también tiene basurita orgánica la cascarita de huevo cáscaras de guineo de plátano cáscaras de papa siempre le pongo la basura orgánica así es como lo mantengo saludable mis plantitas y también esta tiene plaguita pero ahorita van a ver lo que sucede lo quiero hacer de esta manera para que ustedes observen como los los sacaba rápido el agua oxigenada los los tira de la planta mucha gente me me dice que que bonitas flores tengo que bonitas flores tengo pero porque esto es lo que yo hago con mis flores notaron quedo limpia como les decía ese rato dejé que agarraran esta plaguita para poderles para poderles enseñar como yo limpio mis plantas de esta plaga y de esa manera al ver ustedes mis videos también se beneficien ¿verdad? agarren este ejemplo que les estoy dando esta idea y puedan hacerlo también ustedes para que sus plantas siempre estén bonitas verdes esta es la manera de cómo matar la cochinilla blanca también la palomilla hay plantitas que también les sale una palomilla blanca también los destruye también los los saca de la planta ya vieron amiguitas por eso mi árbol ha crecido tanto ha crecido mucho es por por eso que lo tengo tan larga por el cuidado que yo le doy no solo es tener plantas por tener yo le pongo agua cada ocho días un litro de un litro o dos litros de agua a esta maceta para que siempre esté saludable dependiendo como yo vea la tierra le pongo entre un litro o dos litros y por eso está así muy bonita así es amiguitas me despido de hacer este video espero verdad les haya ayudado mucho lo que yo les acabo de enseñar que se beneficien de del video mi canal se llama explorando mi jardín pueden suscribirse a mi video a mi canal perdón para que cuando yo saque un nuevo video les llegue una notificación que ya tengo un nuevo video así es amiguitas cuídense mucho que pasen un bonito día adiós amiguitas a mi no 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 no